El Salvador está a punto de ganar la guerra contra las pandillas, afirmó el presidente Nayib Bukele en su discurso a la nación en su tercer aniversario de gobierno. Resaltó que la victoria sobre los grupos terroristas inició desde la implementación del Plan Control Territorial en junio del 2019 y se reforzó con el régimen de excepción, en que se registra la captura de más de 36 mil delincuentes. El fin de las pandillas cada vez está más cerca en El Salvador. Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. En tres años de gobierno, el presidente Nayib Bukele logró lo que parecía imposible y algo por lo que jamás sus antecesores se interesaron por poner freno a los atentados contra la población. Hoy El Salvador está muy cerca de vivir una realidad que por décadas no fue negada, tener un país seguro. Esto no es cualquier triunfo. Hasta hace tres años nadie hubiera creído que esto fuera posible. El régimen de excepción ha puesto tras las rejas a más de 36 mil pandilleros en poco más de dos meses y en ese combate frontal la población ahora vive otra realidad. La gente ya siente cómo vivir sin actividad pandillas. Por primera vez empezamos a vivir y sentir la verdadera paz, no la de 1992, no la que negociaron a costa de la vida y el futuro de los salvadoreños. Resaltó que ahora sí hay un estado fuerte y severo contra las pandillas. Se tatuaban para sentirse orgullosos de quiénes eran y lo que hacían, como que eran trofeos. Ahora se maquillan y hasta se queman los tatuajes para no ser reconocidos. Antes las pandillas obligaban a la gente a dejar su hogar. Ahora son ellos los que huyen de su hogar. El estado de excepción en vigencia desde el pasado 27 de marzo es una herramienta constitucional y aplicado únicamente a perfilados como delincuentes. Hoy podemos retener más tiempo a los criminales mientras recabamos pruebas suficientes para asegurarnos de que no salgan libres. Hoy las penas por ser pandillero son verdaderos castigos de hasta 45 años de prisión. Hemos incrementado las penas para todos los delitos cometidos por los pandilleros. Sin embargo, el mandatario salvadoreño aclaró que la victoria sobre las pandillas no inició con el régimen de excepción, sino con las cuatro fases del Plan Control Territorial. Ya llevamos tres años fuera de la lista de los países más violentos del mundo y eso tampoco ha sido al azar. Redujimos los homicidios en más del 80%. ¿Cómo pueden decirnos que no existe el Plan Control Territorial? Otro de los resultados de ese plan son casi 130 días sin homicidios, un verdadero hito y que confirma el éxito en materia de seguridad. Entre gobiernos juntos, 15 años, solo hubo un día en que no asesinaron a nadie. Compárenlo con los números de este gobierno. Con la estrategia de seguridad desde junio de 2019, se le puso punto final a beneficios que gobiernos anteriores le concedieron a pandilleros. Ahora las prisiones ya no son los cuarteles generales de las pandillas. Ya no hay fiestas, drogas, grafitis, prostitutas, ni salen órdenes para matar. Aunque algunos gobiernos digan que las hay, todos ustedes saben que no las hay y las hubieron cuando estaban los gobiernos anteriores. El presidente Nayib Bukele aseguró que su gobierno seguirá en pie de guerra contra las pandillas hasta extinguirlas. Y la victoria está a la vista. Y seguimos. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Mientras tanto, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, destacó los múltiples logros que ha obtenido El Salvador en tres años de gobierno del presidente Nayib Bukele, quien ha dado prioridad al tema de la seguridad de todos los ciudadanos. Gracias al éxito de las estrategias de seguridad implementadas por el presidente Nayib Bukele, el país pasó de una tasa de 106 a 16 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifras imposibles de conseguir durante las gestiones gubernamentales anteriores. Recordemos que en los últimos tres gobiernos, para no irnos a los 30, sino que en los últimos 15 años, solo se tuvo un día sin homicidio. Nosotros ya llevamos más de 125 días sin homicidio. El plan control territorial implementado en junio del 2019 ha permitido una reducción considerable en la criminalidad, sumado a la operatividad de las autoridades de seguridad en el marco del régimen de excepción. Y que ya lo manifestó el presidente Nayib Bukele, y ese es un compromiso que nosotros mantenemos con la población. Esta guerra va a terminar hasta que no quede un pandillero en ninguna de nuestras comunidades, de nuestras colonias, de nuestros municipios. Esta guerra es hasta erradicarlos. El funcionario manifestó que el bipartidismo que gobernó por tres décadas le dio la espalda al pueblo salvadoreño, manteniendo la zozobra al no querer solucionar los problemas de seguridad. Sin embargo, ahora el gobierno trabaja de la mano con la Asamblea, el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía. Estamos utilizando las herramientas constitucionales que antes, si lo hubiéramos hecho esto, un año y medio antes, no nos lo hubieran aprobado. Atendiendo las necesidades de la población, el gobierno actual tomó decisiones acertadas para combatir a estos grupos terroristas, lo que también se demuestra con la reducción en las extorsiones que por tantos años afectaron a los micro y pequeños empresarios, robos agravados, delitos de posesión y tenencia de drogas y de armas. Y mientras tanto, los operativos policiales se ejecutan en diversas zonas del país simultáneamente, logrando la captura de más miembros activos de las pandillas y sus colaboradores. En Soyapango y en San Martín, por ejemplo, fueron capturados más de 15 terroristas que deberán responder ante la ley por diversos delitos. Estos sujetos eran investigados desde hace días por la Policía Nacional Civil por sus vínculos con las estructuras criminales y finalmente fueron capturados en diferentes operativos ejecutados por las instituciones de seguridad que trabajan de manera coordinada. En total fueron detenidos 19 sujetos, entre ellos dos mujeres, que deberán enfrentar la justicia y que han sido sacados de circulación para que ya no sigan cometiendo más delitos, en perjuicio de la población honrada y trabajadora. Entre los capturados se encuentra Carlos Eduardo González González, alias Bambi Pelo o Travieso, identificado como palabrero de la pandilla 18 sureños. Además, Ronald Ernesto Martínez Mendoza, alias Saico o Demente, quien se encargaba directamente de cometer diversos homicidios tras recibir las órdenes de sus líderes. Todos serán enviados a Izalco, fase 1, donde deberán permanecer mientras se desarrolla todo el proceso judicial en su contra, que podría culminar con varias décadas de años tras las rejas, dependiendo de los delitos cometidos. Y los operativos de incursión del Plan Control Territorial se están llevando a cabo en las etapas 1 y 3 de la urbanización Margaritas de Soyapango. Agentes de la Policía Nacional Civil y soldados de la Fuerza Armada revisaron casas, solicitaron recibos de agua potable, energía y otros documentos para verificar la legalidad de los bienes. A través de estos procedimientos policiales, que se desarrollan con éxito en el tercer mes de ejecución del régimen de excepción, se busca erradicar por completo a las pandillas del país para evitar que sigan afectando a la población.